Hola, ¿cómo están? Yo soy Mona y hoy les traigo un pollo al horno marinado con cerveza que es un video que tenía como más de un año guardado en mi computadora y no sé por qué no se los había enseñado les voy a dejar la lista de ingredientes, ya saben que pueden pausar el video para que vean exactamente que se necesita y antes de empezar les voy a decir que este video no es mío, alguna persona lo compartió en Facebook y no recuerdo ni de quién era, pero venía de YouTube el video y le puse un toquecito mío así que, ok, vamos a comenzar, primero vamos a tener nuestro pollo, lo vamos a limpiar muy pero muy bien por dentro y por fuera y le vamos a dejar el cuero, vamos a agarrar otro sartén, otro traste, otro bol, lo que vayamos a utilizar para hacer nuestra mezcla y vamos a colocar las tres tazas de jugo, este es jugo que te encuentras en el súper vamos a agregarle una taza de vinagre, vamos a menearlo muy pero muy bien ahora, este es vinagre de manzana, ok y vamos a agregar la cerveza, yo estoy utilizando dos latas la marca yo creo que aquí no importa, ni tampoco si es clara o oscura obviamente el saborcito cambia un poco como en la receta de birria que tengo yo con cerveza pero, no sé, esta fue, yo la encargué y fue la que me trajeron vamos a agregarle una cucharada de cada una de las salsas que es como jugo Maggi salsa inglesa y salsa de soya y vamos a menearlo también bien no tanto como para quitarle como el gasecito, no sé que tenga la cerveza, la espuma la cerveza no, nada más para que se mezclen esto y vamos a comenzar a cortar nuestra cebolla estoy utilizando cebolla blanca y las ruedas rebanadas no son perfectas pero pues no sirve sirve lo que vayamos a hacerle, la forma en que la cortemos y lo vamos a dejar ahí marinando mientras tanto en otro trastecito vamos a derretir nuestra mantequilla ya puede ser en el horno, yo lo hice en baño María y son las barras de mantequilla, le agregué pimienta en polvo, una cucharada y piquito le agregué este que es sazonador de pollo en polvo y también fue una cucharada y lo que se alcanzó a tirar y también vamos a ponerle la sal esta es como la pastita con la que vamos a bañar nuestro pollo así que recuerden que no le hemos echado sal al sazonador que tenemos con cerveza y jugo y entonces hay que ser un poquito generosos vamos a comenzar a rellenarlo vamos a ponerle por todos lados a nuestro pollo que entre por un lado y salga por el otro y no se preocupen de ensuciarse las manos simplemente tienen que tenerlas limpias antes de comenzar y pues nada, es darle por todos lados necesitamos que nuestro pollo tenga mantequilla hasta por debajo de la piel si se puede y ahora lo que vamos a comenzar a hacer es que vamos a rellenarlo yo lo estoy rellenando con el brócoli y con la coliflor disculpen los ruidos de afuera ok entonces yo partí los arbolitos y comencé a rellenarlos obviamente no tenía hilillo y laza no tenía nada para amarrar mi pollo así que yo lo dejé así ya teníamos un buen ratito marinando lo que es la cerveza con el jugo y lo vamos a agregar a nuestro pollo lo vamos a dejar como 3 horas, 4 horas marinándose después lo vamos a pasar en el refractario donde lo vamos a meter al refri y vean, yo lo pasé obviamente me hizo falta cerrarle las patitas pero pues como no tenía con qué hacerlo así lo dejé y así lo llevé al horno vamos a agregarle la cebolla, toda la cebolla y vamos a dejar un poquito de jugo también en el refractario le vamos a poner aluminio encima y si más no me falla la memoria creo que lo metí a 360 y lo tuve ahí hasta que se consumió un poquito el jugo cuando se iba consumiendo le iba agregando un poquito más empezó a dorar por la parte de arriba después lo volteé y lo dejé que se dorara por la parte de abajo y la foto del final me falta no sé por qué no la tengo pero más o menos me quedó algo así cuando troceabas las piernas cogías también un poquito de jugo entonces queda súper blandita realmente no sabe a cerveza pero no sabe exactamente a un pollo natural entonces pues nada espero y la pongan en práctica hayan entendido la receta y yo los veo en la próxima Bye